El bebé está en perfectas condiciones de salud, un bebé bastante sano, bastante lindo y de verdad que lo que quisimos fue venir a felicitarla, a traerle un obsequio, a apoyarla un poco en este momento y a darle apoyo a esta familia, una familia de una pareja joven que es su segundo niño, tiene una niña de 5 años y acaba de nacer Samuel ¿A qué hora nació el niño? A las 12 ¿Cuánto pesó y cuánto me dio? Pesó 3,900, me dio 47 ¿Ya ustedes tienen hijos? Una niña de 5 años Sí, bueno efectivamente con un monitoreo que se comenzó a realizar ayer en horas de la noche, 9, 10 de la noche ya nosotros teníamos la contabilidad de cuántas mujeres estaban en las maternidades, en los hospitales a punto de traer el primer Zuliano acá, Samuel David, del año 2012 Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de este nuevo nacimiento es un bebé varón, un varón que viene al Zulio